Sos toda mi luz, toda mi ilusión, de que sirves en tu boca mi canción Hoy vendrás a mí, y lloraré hacia vos, hoy es ese día, ya no seremos dos Mil otoños más, me marchitarán, pero mil veranos vas a verme regresar No llores que el sol, está por salir, y escucha la tierra como empieza a reír Raíz de nogal, no dejes de creer, que todas las hojas tienen que caer Mil otoños más, me marchitarán, pero mil veranos vas a verme regresar Vas a verme regresar, vas a verme Verme regresar